Como tú ya no me quieres, o más bien jamás me has querido No sabes lo que me hieres, al plantear lo que has decidido Has propuesto separarnos, seguir cada tiempo en su camino Y ya siento que me falta el aire y que mi corazón se ha detenido Y no consigo entender, como es que a pesar de haberte amado tanto Con que pasmoso desde, me quieres dejar triste y abandonado Y siento miedo al pensar, que si tú te vas de mi se va la vida Tal vez debiera rogar, llorar, suplicar, que aplaces tu partida Pero no mujer, si tu felicidad no está conmigo Vete de una vez, yo no seré el que obstruya tu camino No puedes irte hoy, no le pongamos clavas al destino ¿Para qué si tú, jamás me has querido? ¡Suscríbete al canal! Y no consigo entender, que muy a pesar de haberte amado tanto Con que pasmoso desdén, me quieres dejar triste y abandonado Y siento miedo al pensar, que si tú te vas de mi se va la vida Tal vez debieras rogar, llorar, suplicar Que aplaces tu partida Pero no mujer, si tu felicidad no está conmigo Vete de una vez, yo no seré el que obstruye a tu camino Puedes irte hoy, no le pongamos trabas al destino Para que, si tú, jamás me has querido